Hola a todos, buenas tardes. Hoy voy a mostrarles cómo quitar la información del autor cuando se emplea la herramienta de revisar. Ya hoy día es muy utilizado esto de estar haciendo revisiones. Va a ser esto. Utilizamos esta herramienta, utilizamos esta y al momento de ir haciendo nosotros algunos cambios se va poniendo aquí la información. Ahí el autor pone, el árbitro o el autor pone información y va haciendo correcciones, pero vean cómo se va poniendo el nombre del autor. Va haciendo cambios cualquiera que haga, se va a ir modificando, etc. Pero sobre todo cuando pone comentarios se va poniendo aquí el nombre del autor. Yo realmente aquí ya lo tengo programado para que cuando yo cierre un documento se cambie el nombre y se desaparezca, pero muchos no lo tienen activado. Y es necesario poder quitárselo, sobre todo cuando eres árbitro de una revista y haces correcciones y no deseas que tu nombre vaya aquí. Por simple y sencillamente cuando lo mandas. Muy bien, eso es muy fácil. Lo primero que les voy a pedir es que hagan una copia de su archivo y ya hagan sus observaciones. Entonces, normalmente uno viene haciendo esto, activa el control de cambios y ya va haciendo uno sus observaciones. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se quita esta información del autor. Esto es muy sencillo. Vamos a ir aquí donde dice archivo, aquí donde dice comprobar, aquí donde dice comprobar si hay problema. Muy bien, le vamos a dar clic ahí y le vamos a dar aquí. Le vamos a darle clic. Muy bien, cuando hacemos esto nos aparece este mensaje y nosotros vamos a darle aquí que sí. Muy bien, entonces le vamos a dar, le vamos a dar que sí. Aceptar. Y bueno, como les digo, yo ya lo tengo automáticamente para que se me quite esto, pero si ustedes no lo tienen, les va a aparecer esta ventanita. Muy bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que quitar todos, todos estos, todos, todos, excepto el segundo, ahorita se los voy a mostrar, excepto la segunda casilla. Entonces, excepto esta, excepto esta. Muy bien, ya una vez que hicieron eso, le van a dar aquí en inspeccionar, le dan clic y le dicen quitar todo. En este momento, le dicen cerrar. Como les digo, yo lo tengo activado y ya se desapareció aquí, pero ustedes no lo tienen. Muy bien, ya que hicieron eso, le dan cerrar, le dicen guardar, es importante decirle guardar, le dan guardar, le dan guardar, y entonces ya, ya quedó. Cuando ustedes abren su documento, ya aquí les va a aparecer, así nada más, nada más le va a decir el autor, pero ya no va a aparecer el propietario de su computadora. Para decirlo, esto es muy importante porque cuando eres árbitro es necesario que no vaya tu información. nada más. Había hecho una presentación en PowerPoint, déjenme a ver si la encuentro. Era en, hacer eso en siete pasos, no sé dónde lo puedan entender mejor, pero creo que ahí está muy bien. Yo tengo una herramienta, después se las paso, es una herramienta muy bonita para hacer una presentación. Vean esto. Esta estaba hecha en siete pasos, era como quitar la información del autor, esta información que está en el Word, la información del propietario. El paso era, el paso cero era, hacer una copia de su documento. El paso uno era opciones, ir a este icono. El paso dos, darle clic aquí. El paso tres, decirle que sí, por esa información que les resulta. El paso cuatro, desactivar todo, excepto esta y darle inspeccionar. El paso cinco, quitar todo. Paso seis, hay que decirle guardar. Cerrar. Cerrar. Y ya lo abre en su documento, ya no le va a aparecer nada. Básicamente eso es lo que les quería mostrar, pero les sirva para su clase.